Amigos de Reconquista Radio, bienvenidos a esta sección de la entrevista. Y en esta ocasión estamos de manteles largos, muy contentos porque tenemos en nuestro canal a una persona que creemos mucho lo hemos visto, o muchos de ustedes los han visto en su canal de YouTube, Cisner Radio. Y sí, en efecto, estamos hablando de nada más, nada menos que de Jaime Duarte. Jaime, bienvenido. Gracias por acceder a esta entrevista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues gracias a ti por la invitación. Encantado, Luis. Perfecto. No, nosotros encantado de que estés con nosotros. Jaime, vamos a platicar un poquito de este proyecto que tienen ahí, que se llama Cisner Radio. Muchas personas les encanta, yo soy uno de ellos. Ha tenido actos muy importantes, conversaciones. No te he dicho, pero incontables horas he pasado escuchando a veces sus conversaciones mientras estoy bajando. Tengo un jardincito aquí en mi casa. Y pues es la manera en que paso el tiempo. Pero antes de entrar a eso, queremos, por favor, explorar un poquito sobre la vida de Jaime. O sea, ¿quién es Jaime? ¿De dónde viene? ¿Cómo llegaste? ¿A dónde estás? Un poquito de tu carrera, tus inicios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de dónde eres Jaime, primero que nada? Bueno, nací en la Ciudad de México, aunque llevo viviendo pues ya más de 45 años en el Estado de México, en México. Y pues me he dedicado durante muchos años a la investigación. Trabajé en un centro de estudios sociales y políticos en un organismo llamado Consejo Corredador Empresarial. Podría decir que fue uno de mis primeros trabajos. Y fue una década completa, de lo cual pues allí tengo bastante que platicar. Y de ahí entonces, en esta que estabas en una carrera, lo que se conoce aquí como secular, digamos, no religiosa y todo. ¿Cómo entra la religión en tu vida? ¿Creciste en un seno religioso o no? ¿Cómo fue tus inicios en ese aspecto? Sí, 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 así fue. Pero yo diría que fue muy light. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. De hecho, déjame decirte que en casa, sin saberlo, pues se llegaba a practicar por parte de papá cuestiones esotéricas y llegó incluso a cosas de ocultismo y hasta extraterrestres. ¿En serio? Sí, eso de hecho fue lo que generó que tuviésemos una situación familiar muy dura y difícil, desde la niñez hasta una parte de la juventud. Fue muy dramático. De hecho, mis recuerdos en ese sentido son muy tristes, porque pues vivimos una pobreza casi extrema. Y pues todo producto de estas cuestiones que pues iré platicando, pero en ese sentido mi infancia fue realmente muy, muy difícil. A ello hay que sumar un papá muy duro, muy rígido, que pues no abrazaba, no besaba, y eso me afectó muchísimo en mi niñez y parte de la adolescencia. Fálgame, fíjate. Las personas, qué bueno que mencionas ese tema, Jaime, porque las personas, sobre todo en este mundo, tienden a minimizar el rol del ocultismo. O sea, aquí en Estados Unidos, en Texas, donde estamos transmitiendo, estamos basados. Por ejemplo, la Ouija, no sé si se usa en México, es un producto de mercado. O sea, lo encuentras en una super tienda que ustedes conocen, cualquiera de esas marcas, es algo comercializado y lo ven muy a la ligera. O sea, lecturas como libros, como Harry Potter, que la gente no sabe a lo mejor, pero literal tienen cantaciones escritas en latín, cosas así. Las personas no lo ven como algo, pues lo ven así subjetivamente hablando. No sé si tú tengas algo que decir al respecto, que no es subjetivo. Mucho, 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 mucho. Yo quisiera hablar de eso, si tú me lo permites, un poco más adelante. Pero, o sea, para que lo podamos agrupar dentro de un gran bloque. Justo es una de las caras del movimiento Nueva Era. Mira, pero tú me preguntaste y no he respondido directamente a tu pregunta sobre, pues, el tema de la fe. Mira, ante estas situaciones que vivíamos en casa difíciles, el riesgo de un rompimiento matrimonial, una exisión familiar, cuestiones de fenómenos de asedio diabólico en casa, enfermedades, un hermano iba a morir, situaciones muy tristes también de bajo rendimiento escolar por parte de tu servidor, junto con mis hermanos, seis hermanos, que por cierto uno falleció por un aborto ahí espontáneo, extraño. Y, bueno, era un asunto, mira, en pocas palabras, la familia toda, Duarte Martínez, iba no solo al despeñadero, sino iba al infierno completo. O sea, era un ataque, algo que hoy yo veo en varias familias. Era la destrucción de la familia completa, o sea, por todos los frentes, en lo económico, en lo psicológico, en lo material, lo espiritual, afectivo, o sea, por todas partes íbamos de verdad a la destrucción. Hasta que un día una vecina se preocupa por esto, platicando con mi madre, y le invita a que vaya a pláticas de Biblia. Bueno, pues, ¿qué quiero decirte? Que peor nos iba, se lo recriminábamos. O sea, le echábamos en cara que ella se acercara a Dios y peor estaba el asunto. Y, pues, comienza por oración a pedir a Dios y logra que mi padre nos siente a toda la familia a rezar el Santo Rosario durante seis meses. ¿Sabes lo que era rezar el Rosario en familia? Cuando no teníamos un acercamiento real a Dios, cuando verdaderamente, o sea, Dios no era nada, era un concepto, ¿no? Era un Zeus que estaba allá en una nube de espaldas mirando al mundo, a nuestra familia. No, 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 no. Pero ocurrió un primer milagro en familia. Y todo esto que te estoy platicando, además de que nos querían quitar la casa donde vivíamos de manera injusta, bueno, todo en seis meses, Luis, dio un giro de 180 grados, impresionante, y de a pie a que me obligue mi papá a asistir a un grupo católico juvenil. Me amenazó, mis calificaciones mejoraron, había todavía problemas en mi vida, evidentemente, pero me dijo, mira, yo veo que tu formación intelectual académica en la primaria y secundaria está aquí, pero el tema espiritual está acá. Te conmino a que vayas a ese grupo católico, y si no vas, te saco de la escuela. Ah. Me pudo, porque pues fue una amenaza real, y con la autoridad que tiene, pues estaba desde luego en lo correcto. Y entro a un grupo juvenil alrededor de mis 15 años, y ¿qué crees, Luis? Entonces, permanezco en él 10 años. Después mi papá me dijo, oye, oye, espérame, te estás entusiasmando mucho, te estás comprometiendo, no era para tanto, como que, papá, discúlpame, tú me lo pediste y yo ya no lo dejo. Y así fue como comenzó tu servidor ahora a dirigir algunos grupos juveniles, católicos. Me fascina, la verdad que he entusiasmado, descubro que el mejor apóstol del joven es el apóstol. Y allí se sientan las bases de lo que será parte de mi formación. Porque tiene que pasar 15 años después, todavía, para que tenga yo ya mi encuentro con Cristo. Ah. Y bueno, pues eso ya, tú me dirás, y te platico ahora después. Claro, claro, vamos a explorar. Nomás quiero explorar un punto antes de seguir avanzando, porque está bien interesante. Me llama la atención, Jaime, que usualmente cuando una familia está fuera de la iglesia o del evangelio, y lo he visto hasta en círculos protestantes también. Sí, 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 sí. Papá, usualmente es el obstáculo más grande. En tu caso, me llama la atención que fue tu mamá quien tomó la batuta, que es algo extremadamente inusual. Yo he tenido mucha experiencia también como misionero en todo. Y eso es muy alentador, fíjate, sobre todo en el estado espiritual que acabas de describir. Bueno, pero es que, déjame decirte, él no abandonó espiritismo ni creencia en extraterrestres. O sea, empezaba a entrar la luz, una pequeña luz de fe en él que no tenía, a raíz de cómo vio que en seis meses, rezando el rosario en familia juntos, se dieron estos milagros, ¿no? No se separaron mis padres, no se destruyó la familia, recuperamos la casa donde vivió. O sea, se dio cuenta que Dios existía, que estaba de nuestro lado, pero no había todavía una conversión plena, ni pues una formación realmente de fe. O sea, en otras palabras, vivíamos, hoy lo veo así, ¿verdad? Vivíamos un ambiente de nueva era, ¿no? Que vamos a explicar brevemente después, pero eso vivíamos. Entonces, sí, Dios, pero sí la creencia en las pirámides, sí voy, sí, sincretismo, así es. O sea, pero algo había entrado por lo menos ahí en casa y la verdad de las cosas es que yo creo que las oraciones de mi mamá fueron las que acabaron por resultar, como lo comprenderás también, claves en esto y lo diré al ratito. Perfecto. Antes de entrar a esa etapa que quiero conocer mucho de tu conversión de fe, o sea, ya empezaste en este ambiente y todo. Una pregunta, ¿tú fuiste, por ejemplo, en este seno de familiar bautizado a niños los sacramentos o ni siquiera eso? O sea, ¿entraste con algunos sacramentos o todo fue nuevo? No, no, estaba bautizado, estaba confirmado. Pero, ¿qué te digo? O sea, es como nos ocurre a la mayoría de los mexicanos, que vivimos una religiosidad popular light. Cultura. Sí, es decir, ligera, no seria, no profunda, donde los sacramentos son más bien una ocasión social. No se diga las bodas, ¿verdad? Pero no hay una formación, no hay una evangelización plena, completa, que llegue hasta la médula. No, se queda por encima. Me he cubierto. Entonces, ¿cuándo llega entonces Cristo, una vez que ya estás en este rumbo, el rumbo, el camino adecuado, el que Dios quiere, y hace esa transformación que es tan vital en todos nosotros? ¿Dónde, qué sucede? ¿Hubo un accidente, una tragedia, un milagro o algo? Sí, son dos momentos más. Ya platiqué el primero del Santo Rosario. El segundo vino, pues, por allá de 1998, cuando acudo a un retiro religioso, dirigido por un sacerdote santo. Éramos solo jóvenes. Y empezaba a hablar acerca de los santos, de la vida de los santos. Era apabullante ver y escuchar lo que yo nunca había escuchado de vida de santidad. Y en un momento, estoy haciendo un resumen, evidentemente, en un momento dado, llega a ser tan apabullante lo que yo escucho, que el sacerdote da unos minutos, unos cuantos, simplemente para ir a reflexionar sobre lo que él había compartido. Podíamos estar en el jardín, yo elijo ir a mi habitación. Y abriendo la puerta, caigo al piso con la cara al suelo y mira, recordarlo para mí es un motivo hoy de gozo. Hoy es de gozo. Pero en ese momento, yo empiezo a llorar y a llorar como nunca había antes llorado, de una manera incontrolable. Y vienen a mi mente, Luis, todos los pecados de mi vida. Mis impurezas, mis majas... Yo era muy grosero, yo era muy déspota. Además de tener un bajo, una, como se le llama ahora, baja autoestima. No, no te puedo decir. O sea, no era una vida cristiana, evidentemente, insisto. Bueno, pues en ese momento se agolparon todos recuerdos de las groserías, de los golpes a mis hermanas, de la pornografía, de todo un sinfín de... Pero como nunca había visto, todo se hizo presente en ese momento. Fueron tal vez unos cinco o diez minutos. Mira, lloré a tal punto que se hizo un charco en mi habitación, pero yo de bruces, así, recordando todos esos episodios. Y por un... Hoy puedo decir que fue tan duro... Ah, bueno. Tal vez no me lo creas, ni tu amable auditorio, pero yo llegué a sentir asco de mí, repugnancia, y a percibir un olor putrefacto de descomposición, como si fuera yo un cadáver. O sea, algo que... Créeme, también lo recuerdo y es dolorosísimo. Me quedé dormido y hasta la medianoche desperté y bajé corriendo porque no sabía dónde estaba, qué pasaba, qué hora era. Bajé corriendo a las escaleras de la habitación donde estaba y llego donde está el sacerdote en el jardín con todos los participantes. Era una charla. Nadie me dijo nada y yo me senté, pero me sentía muy extraño. El sacerdote dijo que al día siguiente tendríamos la oportunidad de hacer un examen de conciencia general. Yo no sabía qué era eso, pero nos dijo anoten en un cuaderno todos aquellos pecados, faltas a Dios que recuerden. Mira, parte de esa noche madrugada y mañana del domingo no sé cuántas hojas llené de ese cuaderno. Fui con él a presentarme para la confesión y sucedió algo maravilloso. Literalmente, al terminar de confesar mis pecados que leí con toda la calma del mundo el sacerdote que me escuchó me dio la absolución y me sentí nuevo. De verdad, como que salí volando. Es en serio. Bueno, ese fue el segundo momento, Luis. Ahora te platicaré el tercero y definitivo, pero créeme, fue algo realmente espectacular. Es una experiencia primero que nada gracias por compartir y sí, te creo porque he visto y he escuchado también, no es un caso aislado de cómo Cristo cambia a las personas y ese pecado literal es extirpado por Dios y yo siento, yo siempre hago un énfasis muy importante en el sacramento de la confesión porque usualmente nuestro orgullo nos previene de ser, yo lo doy, me encanta, o sea, no es por dármela de Beato ni nada, pero es una liberación por así decirlo excelente, es un regalo de Dios y cuando la gente lo ve yo le digo aprovechalo, aprovechalo, muchos de tus males literal, Dios los está quitando, o sea, a veces la gente se obsesiona por exorcismos y cuanta cosa, me digo, es más efectivo una confesión que las demás cosas, pero pues es señalar la gravedad del pecado, pero bueno, entonces vamos a esta tercera etapa, ya una vez que ha sido limpiado, purificado por Cristo, ¿y ahora qué? ¿cuál es el siguiente paso? Verás, yo entro a trabajar en un partido político muy importante en México, en ese momento venía en ascenso y postulaba un candidato a la presidencia de la república, Vicente Fox Quesada, me invitan en 1999, un año antes de la elección a participar, yo soy licenciado en relaciones internacionales, yo ya había escrito cuestiones sobre geopolítica y pues entro a participar y pues preparo documentos para él, el punto es que empiezo a experimentar las mieles de lo que es el poder político, de lo que es el dinero, muchos amigos, me caso en el año 2000, gana Fox la presidencia de la república, se ve interesante el panorama para una candidatura o un puesto político, diputado, senador o este embajador, o sea, te estoy platicando de lo que se vivió, el fenómeno Fox fue algo impresionante, nadie me lo platica, yo estuve ahí, yo lo viví y sin embargo, durante ese año 2000, previo incluso a mi boda, yo empiezo a sentir algo muy extraño en mi pecho, yo no sé cómo llamarle, pero era un asunto físico, es como si tú, todos amigos, se presionaran su corazón con las manos, así fuerte, pero al mismo tiempo, sintieran por dentro algo similar que no les deja en paz en ningún momento, de día, de noche, pese a los amigos, a la fiesta, al dinero y a todo esto que yo viví, bueno, hasta mi propio enlace matrimonial, eso, a medida que pasaron los meses, se iba siendo más crudo, durísimo, mira, yo llegué a pensar que esto y que nunca platiqué con nadie hasta después, era algo extraño, pero, mira, el punto es que, y sigo haciendo el resumen, llegado el mes de diciembre del año 2000, yo caigo de rodillas y le pido al niño Jesús que me ayude en el adviento, no se me va a olvidar jamás, le pido de rodillas al niño Jesús que me quite eso que yo tenía, yo seguía siendo grosero, ¿eh? Yo todavía tenía, sí, yo todavía pues, una baja autoestima, inseguridad, yo no podía hablar en público, mi primer novia pues fue mi primera esposa, le tenía pánico al sexo femenino, o sea, era una serie de cuestiones de psicológicas, anímicas, también espirituales que yo todavía traía, o sea, pero, pero, en fin, el punto es que de rodillas del niño le digo al niño Jesús, niñito Jesús, yo no puedo más, ayúdame porque me quiero morir, me quiero quitar la vida, no puedo más, te doy mi corazón y tú dame el tuyo, pasa la Navidad, el Año Nuevo, y en el mes de enero del año 2001 recibo una llamada telefónica de mamá que me dice, hijo, quiero invitarte a un retiro, es muy importante que vayas porque sí mamá, sí voy, oye, si vas, me estuvo invitando todo el año, es más, llevó más de año y medio invitándome a un retiro, ella sabía que lo necesitaba, pero yo lo rehusé, estoy ocupado, las elecciones mamá, la campaña, el presidente, ocupado en las cosas del mundo, del poder político, decido ir y me dice, oye, pero necesitas tomar un curso previo, no, no importa, tú dime, yo voy, o sea, yo estaba dispuesto, Luis, a asistir a cualquier cosa, mira, aunque fuera protestante, no me importaba, yo tenía la necesidad de ir, lo sentía, sentía una fuerza interna de acudir a algo que fuera Dios, no importando la denominación, siendo católico, imagínate, pues total, llega un fin de semana y para esto no tomo el curso previo y además este curso empezaba viernes, sábado y domingo, pues llego el sábado, no llego el viernes y llego al segundo tema y llego tarde el sábado, acompañado de familia y de mi esposa, se abre la puerta, entro, 200 personas siguiendo un libro, una enseñanza con una predicadora, se para todo porque la puerta está adelante, préstenme la imaginación, imagínense, en México le decimos hacer el oso, o sea, el ridículo, llega tarde, sin nada, me sientan hasta adelante, sí, sí, o sea, tú tímido todavía agregando, o sea, sin saber nada, lo único es, ah, creo que sí es católico porque veo una cruz al frente, ¿no? Y faltaban 15 minutos para acabar el tema, prosigue la predicadora hablando y yo mirando a todas partes, distraído, fuera de contexto, no sabía nada y en ese momento ocurre algo impresionante, empiezo a sentir un gran calor en mi cuerpo y comienzo a llorar y a llorar y a llorar como aquella vez que les conté, ¿no? que había llorado igual, pero ahora ya adulto, ya no era un chavo, ¿no? empiezo a llorar de manera incontrolable y conmigo tres, cuatro, cinco personas de esas doscientas que estábamos ahí a llorar, mi esposa me dice, ¿qué te pasa, Jaime? Oye, ¿estás haciendo el ridículo? Mira, lloraba como Magdalena así, no llevaba Kleenex, los mocos y en ese momento el tema que se estaba exponiendo era el sacrificio de Jesús en la cruz y en ese instante lo que sentía de opresión en mi corazón externo e interno se fue en quince minutos tristeza angustia dudas pánico miedo a las mujeres baja autoestima y todo aquello que me acompañaba en ese instante se fue completamente de mi vida porque Luis, amigos yo siempre me había considerado feo una persona incluso repugnante es en serio no estoy bromeando insegura tímida no podía hablar en público pero por primera vez sentí supe el amor de Dios y yo dije yo no soy un gusano o sea si un Dios un rey muere en la cruz y derrama su sangre por mí entonces no soy un gusano no soy un cero a la izquierda y mi vida vale y si él es rey entonces yo soy un príncipe eso nunca en mi vida lo había entendido nunca había llegado a mi corazón ni a lo más profundo pese a las pláticas de catecismo pese a rezar el rosario en familia pese a las retiro nunca en mi vida Luis me había sentido tan amado fue la primera vez y ese fuego hasta el día de hoy no se ha apagado mis lágrimas son de un gozo de una alegría porque fui rescatado por Dios pudo no haberlo hecho pero sapiado de este miserable pecador perdón no 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 al contrario gracias lo recuerdo y lo vivo otra vez bendito sea Dios bendito sea Dios y gracias honestamente por compartir esto porque estoy seguro Jaime que hay muchas personas que están padeciendo algo similar como lo que tú padeciste y es una gran guía de esperanza vamos a ser francos y me encantó lo que dijiste Jaime sobre esa realización de decir espérame Dios este rey este rey por amor murió por nosotros me acuerdo yo rezando mi misterio favorito el rosario es el misterio doloroso y no es por sádico no es por lo que le quieras llamar porque para mí es un constante recordatorio del amor del amor de Cristo a final de cuentas como van describiendo los misterios que si la corona de espinas que si cargar la cruz que si murió etcétera etcétera todo lo que hace nuestro señor por tierra o sea por nosotros que somos polvo si me explico o sea el ángel pecó Lucifer Dios no se convirtió en ángel pero nosotros pecamos y por amor se convierten en personas en carna mejor dicho la palabra que estaba buscando si nosotros merecerlos digo como no puedo estar agradecido y ver ese amor que desborda tanto o sea con que miedo y por eso es que es algo que nos rebasa nos supera ese amor mira por eso yo soy devoto del sagrado corazón porque si además de que Jesús muere en la cruz para salvar a sus hijos además de todo se saca el corazón te dice mira y por eso yo siempre le digo a las mamás ellas son fundamentales los papás evidentemente en la formación espiritual religiosa de sus hijos mi mamá le llevó orar más de 40 años por la conversión 35 años por la conversión de este miserable pecador y lo vio en vida cuántos años le llevó a Santa Mónica orar para levantar a un gigante como San Agustín de Hipona ese es el precio cuántos San Agustín no habrá en casa metidos en un montón de cosas iguales o mayores que este que les habla pero las primeras de cambio sucumben dudan y pierden la confianza en la oración y tal vez la esperanza de que en el futuro esté un próximo presidente católico un científico con premio Nobel o alguien que irá a misionar o un rockstar cristiano yo no lo sé pero hay tantos y tantos hijos que yo los entiendo porque yo lo viví que necesitan que papá y mamá de rodillas y con sangre le pidan le clamen a Dios con lágrimas la conversión y santidad de sus hijos el poder de la oración tengo una experiencia con seres queridos no lo voy a mencionar pero de que vienen del ramo por ejemplo protestante yo me he manejado también mucho en la radio en que trabajo dicho sea de paso pues yo soy el único católico en el estar soy una radio protestante y me ha ido muy bien me quieren mucho los mando un saludo y mis encuentros con no católicos yo un día en mi maduración espiritual me di cuenta del poder de la oración descubrí que soy más efectivo orando y dejando que nuestra madre maría y los santos intercedan por mí en mis peticiones que yo realmente peleando la batalla para mí es tu hora y tú se devoto y sigue tus disciplinas espirituales pero cada vez que yo digamos ganaba un argumento en realidad yo perdía pero cada vez que yo ofrecía ese sufrimiento de sufrir de una injusticia abárgame la redundancia de un opositor y ofrecía ese sufrimiento a Dios y dejaba que Dios por medio de la intercesión de nuestra madre maría tomara cartas en el asunto vía ganancias el poder de la oración es increíble y no es coincidencia que vemos que en un mundo constantemente nos quiera evitar que oremos sí y con esta sanación que yo experimenté y liberación porque eso fue no tiene otro modo directamente realizada por mi señor mi rey mi salvador tú te imaginas que hoy hoy a mis 51 años de edad yo viaje por todo México por Estados Unidos Colombia Nicaragua para que haya hablado ante más de 50 mil personas para alertarles de los peligros del movimiento herético nueva era o sea tú crees que una persona como yo con esas características que llevaba iba a hablar ante estas multitudes en estadios en en salones grandes que iba a poder denunciar y hablar de las cosas del demonio cuando yo era el primero que escuchaba de hablar del adversario y salía corriendo escribir siete libros fundar un centro de investigaciones sobre la nueva era capacitar a empresarios a políticos a candidatos sobre temas pues ya propios de mi perfil profesional de imagen y comunicación política corporativa o sea cuando yo remotamente iba a imaginar lo que la gracia de Dios y es que es eso iba a hacer o sea no lo tenían mis planes claro lo piensas ahí como de chavo quizá me gustaría pero son las cosas que ofrece el mundo pero cuando Luis iba yo a convocar a México a defender los templos de las amenazas de grupos de izquierda radical a favor del aborto en contra de la fe cuando iba a tener yo a algunos obispos sentados y sacerdotes orientándoles sobre esta materia jamás jamás pasó por mi cabeza semejante cosa nunca y por qué lo menciono primero para darle gloria a Dios porque él es el autor de todo esto definitivamente porque porque ¿cuántos de nosotros estamos llamados a ejercer una misión no sólo una vocación como sacerdote religioso o laico seglar sino tenemos tenemos una misión y no le preguntamos a Dios qué es lo que quiere de nosotros pues yo le puse a Dios mi vida hoy casi dedico tiempo completo a la evangelización cuando iba yo a fundar una escuela internacional de líderes católicos online la única y no es presunción la única que existe en su tipo en el mundo o sea es decir el Señor si somos fieles a él y le preguntamos Señor qué quieres de mí hágase en mí tu voluntad el Señor va a abrir caminos puertas y dará las gracias y poderes del Espíritu Santo para hacer maravillas y eso es lo que estamos haciendo pero por favor entendámoslo son reitero yo solo soy un miserable pecador un campesino un obrero un servidor haciendo lo que debo hacer no estoy haciendo esto por fama poder gloria no no es para servir a Dios Luis miles de personas a través de nuestras conferencias se forman ante el sacra ante la ¿cómo le llamamos el se me fue el nombre ante el sacerdote para confesar sus pecados de ocultismo nueva era o sea Dios es el que está convenciendo yo soy el primero en reconocer la acción divina y el poder del Espíritu Santo y de María de verdad porque no falta Jaime que presumido es para gloria de Dios el bien de las almas y nuestra propia santificación cuando iba yo a arriesgar el pellejo el prestigio y la reputación cuando si era lo primero que yo cuidaba que van a decir quién soy yo en fin creo que tú entiendes muy bien de lo que estoy hablando sí sí me recuerda nomás un paréntesis de lo de la historia tú estás familiarizado de Eduardo Erástig el actor también que tuvo una conversión muy importante y me menciona porque estuvo aquí hay una un youtuber muy influenciado muy importante que se llama Taylor Marshall en inglés está basado aquí de hecho en Dallas y lo tuvo en entrevista y me llamó la atención porque comentaba que él cuando se entrega a Dios también dice pues lo que venga lo que venga y tuvo cuatro años desempleado de estar en la cúspide de la carrera de ser un modelo cantante era pues todos en la carrera de Eduardo Verástig ¿verdad? cuatro años de desempleo o sea y de batallar y todo ese tiempo Dios pues sigue proviendo pero bueno Gloria como tú dices Gloria a Dios Jaime entonces ya que estamos tocando estos temas si tú quieres mencionas una palabra que quisiéramos explorar nueva era o new age y es algo que quiero hacer énfasis más que nada porque a lo mejor tú y yo estamos familiarizados con ellos pero las personas que nos están viendo muchos dudas o lo toman muy a la ligera primero que nada vamos a ver qué es y cómo afecta bueno yo quisiera más bien empezar al revés ok respondiendo tu pregunta comenzaré diciendo cómo afecta y luego entender qué es qué es amigos alguna vez han sufrido pesadillas o varias veces así con frecuencia mirar que las puertas de su casa se abren y cierran solas que la televisión la luz también se enciende y apaga solita que se mueven objetos ante ustedes o aparecen muñecos de peluche por cierto los de Disney son más comunes que aparecen en un lugar y luego aparecen en otro o nunca los vuelven a encontrar sienten que algo se sube a su cuerpo perciben olores putrefactos asquerosos ruidos que se presentan en casa el perro que ladra alrededor de las 3 de la mañana sin motivo o pueden incluso escuchar que alguien sentir que alguien se acuesta junto a su cama pero ven como se sume la misma o que les hablan al oído les soplan casos como que de pronto se aparece una sombra bueno observan sombras aún de noche o de día o pueden percatarse de su materialización el matrimonio y la familia está a punto de la ruptura papá se va de un día para otro sin explicación alguna dejando a mamá sola con sus hijos la economía viene a pique quiebra de un día para otro se quedan sin trabajo en la pobreza surge una enfermedad extraña que los médicos no logran diagnosticar en algún hijo los hijos amanecen con moretones en el cuerpo con rasguños como de un felino en la espalda y puedo seguir y seguir como también pues hablar de cómo se presentan enfermedades extrañas raras e incluso muertes bajo accidentes totalmente misteriosos bueno pues todo eso el padre Francesco Bamonte presidente de la Asociación Internacional de Exorcistas con sede en Roma Italia y el padre Gabriel Amort en su momento presidente de la Asociación Internacional perdón Exorcista Oficial del Vaticano nombrado por Juan Pablo II en su pontificado ya murió él hace ya algunos años con más de 175 mil exorcismos en su vida los dos coinciden en señalar que este tipo de fenómenos o situaciones paranormales que puse como ejemplo se deben a contaminación nueva era o new age y como eso más son 20 años que llevo de investigación y de fundación del cisne pues ya prácticamente 8 ¿qué es la nueva era? miren no ha sido fácil desde que lo he investigado porque es complejo pero la manera más sencilla que yo he encontrado para explicarlo y entenderlo con base a lo que teólogos antropólogos sociólogos han explicado es de esta manera tres formas de entenderlo la primera es un movimiento sociocultural en el que participan organizaciones fundaciones grupos de poder mundial como también instituciones de todo tipo que impulsan la idea de una nueva espiritualidad o una nueva religiosidad al margen de la fe católica o del cristianismo una segunda es la creencia en la llegada en el futuro de la llamada era de acuario ándale en sustitución de pisis esto tiene una explicación astrológica no astronómica la astronomía es una ciencia la astrología pertenece al campo del ocultismo es una de sus diferentes facetas bueno los que creen en la astrología y por tanto en los horóscopos afirmaron hace años atrás que en el año 2012 habría un cambio de conciencia unos pensaron que el mundo se iba a acabar recordarás que cuantos no dijeron que el mundo se terminaba y surgieron sectas apocalípticas incluso algunos se inmolaron se suicidaron bueno pero otra vertiente nueva era comenzó a decir que no que más bien lo que habría era un cambio planetario de energía cósmica de conciencia que significaba que los 2000 años de pisis se iban representando al cristianismo los 2000 años porque significaban guerra caos destrucción muerte violencia y que más bien debería dar paso por decisión de los astros aquí si hay un fundamento astronómico por el movimiento de la tierra en una nueva etapa pero astronómica y entonces llegaría acuario que significa paz alegría bondad buena vibra y alegría básicamente o sea he leído autores y exponentes relevantes que se han atrevido a decir tal cual que más bien acuario sustituye al cristianismo fíjate nada más o sea ya caducó ya terminó su época ahora viene esta y una tercera manera de entender la nueva era que es la que todas las utilizo pero esta con ejemplos más ilustrativos es aquella que define la nueva era o new age como un cóctel como una ensalada o una licuadora que en su interior mezcla cristianismo con orientalismo esoterismo ocultismo y hasta cuestiones de terapias alternativas o pseudociencia donde entran temas de superación personal cada una de estas cuatro corrientes que se mezclan con el cristianismo a su vez tienen una serie de vertientes que ya podemos explicar pero esto para que entendamos así de entrada que cuáles son las consecuencias del consumo nueva era y que entendemos por new age ahora antes de pasar a lo siguiente y pues desde luego algún comentario pregunto a tuya yo tengo que decir que esto que hoy definimos como fenómenos extraños o paranormales los sacerdotes exorcistas y liberadores con los que tenemos relación en México y a nivel internacional le han dado por nombres como obsesiones compulsiones infestaciones posesiones diabólicas entre otras porque finalmente la nueva era es una cara un instrumento de satanás en contra de los hijos de dios así como existen las trincheras o frentes llamado narcotráfico internacional no voy a decir pero pues el tema de las sectas como también el tema del aborto las guerras mundiales la pobreza etcétera la nueva era viene a ser una más y una estrategia sumamente diabólica astuta perversa para irnos alejando también del camino de la salvación y de la creencia en dios uno y trino un sacerdote católico me dijo Jaime lo peor no solamente que nos pueda arrastrar la condenación eterna la nueva era con el ocultismo y satanás lo peor es matar a dios en tu corazón en vida eso es todavía lo peor que interesante porque ahora que lo mencionas me acuerdo también hablaste de como ellos esos exorcistas por cierto el padre amor es considerado al menos en nuestra era moderna entre comillas pues un hito por así decirlo del exorcismo no estamos hablando de cualquier persona por así decirlo ahorita actualmente pues está famoso en España el padre Portea que está también en Estados Unidos no sé si ha escuchado el padre Chad Ripperger tradicionalista también muy importante aquí en los Estados Unidos y ha señalado varias cosas que tú también estás mencionando me acuerdo también ahorita que hablas de esas transiciones y qué bueno que las clarificaste en los 70s o 60s no me acuerdo exactamente qué fecha hubo una película no la he visto pero lo que sí me acuerdo ver fue que hubo una canción que se llama The Age of Aquarius el área la era de acuario perdón en estilo muy hippie 70 y está la verdad yo la vi y dije se me hace muy yo pude detectar digamos las influencias a lo mejor lo manifiestan diferente pero esa influencia satánica detrás de ellos o sea como un ecumenismo hasta cierta manera una nueva etapa esa transición como tú lo señalas post cristiana y hasta una manera quiero decir tentadora de decir esta es una nueva era ahora sí viene una paz ahora sí viene una tranquilidad que todos sabemos que no es cierto Luis lo que pasa es que pues el tiempo tal vez no nos va a dar pero en nuestros libros como seminarios que impartimos conferencias pues hablamos de los orígenes de la nueva era que tiene estos de manera remota en las grandes religiones más recientemente bueno en el siglo XIX en la sociedad teosófica y todos sus sus planteamientos espiritistas a principios del siglo XX en Aldo no Crowley Aleister Crowley fundador del satanismo y todos esos todos esos plantamientos llegan a los años sesentas y setentas que recoge Washington como parte de un proyecto político para evitar la insurrección o revolución al interior del corazón del capitalismo tanto en Europa como en Estados Unidos es decir la nueva era tiene un arranque lo tenemos bien identificado por varias investigaciones tiene un comienzo artificial es parte de un plan secreto para neutralizar la juventud además de estas tesis o planteamientos esotéricos ocultistas o espiritistas también está el consumo masivo de drogas con LSD y la fascinación para los jóvenes de rock pero ya el rock post Elvis que comienza a ser apología a Satanás invitar a los jóvenes a acostarse tener relaciones prematrimoniales sexuales como el consumo masivo de drogas y la apología al demonio empieza la música subliminal y pues podemos citar claramente nombres de bandas y de rockeros famosos clásicos y todo eso para distraer a los jóvenes de los asuntos cívicos y políticos hay suficiente documentación que demuestra como el origen de la nueva era es este frenar todo este proyecto porque la unión soviética pues en este marco de la guerra fría la lucha geopolítica económica militar y cultural entre las dos potencias Estados Unidos y la URSS por la economía la hegemonía mundial pues lo que buscaba era evitar una desestabilización o un cambio de status quo al interior del capitalismo y frenar así el avance soviético pues en occidente de verdad este tema es fascinante y bueno ya hice un resumen apertadísimo de casi una hora y media pero la gente que quiera ver más probablemente pueden visitar tu canal en YouTube Cisner Radio antes de pasar y que se nos acabe el tiempo hablar un poquito quiero que nos aconsejes porque tú y yo nosotros ya estamos más sazonados por así decirlo estamos en otra etapa de la vida más madura pero hay muchos jóvenes que apenas están es una realidad de ellos para nosotros de hecho nos tocó ver esta transición pero ellos ya es están inmersos en esta nueva era en esta transición no conocen otra era que no haya sido la que estamos actualmente ¿cómo la sobrellevan o qué pueden hacer para no dejarse arrastrar por esta corriente? Yo lo resumo en dos oración e información son los consejos que nosotros damos en nuestros seminarios y a papá y a mamá ahora cuando hablo de información y oración no crean que así nada más o sea eso se traduce en pasos muy concretos por ejemplo en el tema de la información pues con mucho gusto tenemos nosotros más de mil videos en YouTube sobre el tema como también una página web cisne.org.mx tenemos cursos seminarios tenemos libros es decir para que ellos comprendan la realidad actual es importante que beban de fuentes confiables y con una visión católica porque también hay libros que se han publicado sobre nueva era pero están torcidos y no dicen la verdad completa es más pueden ser hasta una trampa y pues nosotros no somos los únicos yo les recomiendo que hablamos sobre nueva era en España existe la red iberoamericana del estudio las sectas las Ríes que es altamente recomendable porque allá yo reconozco tienen sacerdotes teólogos grandes expertos laicos también que todavía han desgranado mucho todo este tema del New Age en cuanto a información es lo que hay más pero eso es para pues para empezar tapar menos sí y cuando hablo de oración pues no nada más estoy hablando de rezar y rezar mecánicamente estoy hablando de de lo que es protegerse ante las armas y los ataques o dardos del maligno acudir a a la misa a horas santas tener pues en casa la Biblia leer acudir a un grupo juvenil para así tal vez como lo hice yo pues conocer más de Dios tener buenas amistades bueno lo que es la vivencia de la gracia los sacramentos y la consagración a los aros corazones de Jesús y de María para que el Señor levante un escudo protector un frente como un castillo y pues se puedan proteger de todo esto no es fácil yo debo reconocer que hoy el tema nueva era está más fuerte que nunca porque a través de caricaturas películas series de televisión videojuegos cantantes entretenimiento son un sinfín de bombardeos a través de los cuales sexo drogas alcohol ocultismo se difunden más fácil y rápido entre los chavos entonces por eso tienen que informarse para encontrar dónde está el error el engaño y en oración para que el Espíritu Santo les ayude al discernimiento y sepan encontrar el germen de ese error del pecado y prevenirse ustedes porque hoy vemos claramente como la nueva era utilizada por grupos de poder mundial luciféricos mazónicos iluminati están buscando destruir a la juventud y a la niñez por eso es bien importante información y oración en efecto concuerdo completamente contigo y para cerrar platíquenos así en síntesis un poquito qué es Cisne Radio porque ahí está una página y todo para la gente que no está familiarizado qué es o sea cuál es el objetivo de este proyecto bien pues luego de que fundamos el centro de investigaciones sobre la nueva era el 29 de septiembre de 2012 buscando el padrinazgo la intercesión de San Miguel Arcángel es nuestro patrono pues nos dimos cuenta que no era suficiente con sólo pues impartir pláticas charlas debíamos ir más lejos abrimos nuestras redes sociales y una fue en YouTube el canal que de hecho tenemos dos canales Cisne Radio así uno y Cisne Radio dos juntas suman más de 70 mil seguidores pero nuestro caballo de batalla Cisne Radio dos y lo hacemos precisamente para que sea una manera de llevar de orientar a las almas de orientarlas acerca de estos desafíos de la nueva era ahora pues si ustedes nos han acompañado en Cisne Radio dos en YouTube pues verán que ya no solamente hacemos una denuncia de esta herejía y de sus peligros también anunciamos el reino de Dios entonces compartimos el evangelio diario el santo de la semana razones para visitar a Jesús sacramentado entrevistamos a importantes líderes católicos sobre temas relativos a la vida humana a la familia y todo aquello que ensanche pues el reino de Dios es parte de lo que hacemos en este en este canal al cual les invito que lo escuchen todos los miércoles en punto a las 8 de la noche en YouTube y tenemos otro programa por cierto también Mejor Familia con Jesús José y María los martes a las 10 de la mañana tiempo de la Ciudad de México ah que bonito fíjate invitamos obviamente a todas las personas que se suscriban cuando vean el canal a los dos dele click a la campanita es muy importante porque si no los algoritmos de YouTube nada más no lo va a tomar en cuenta y eso es algo que constantemente nos encontramos en batalla en los medios que estamos a decir no solo es darle un like es suscríbete y que lo pongas como prioridad Jaime pues se nos acaba el tiempo obviamente hay muchas cosas de que hablar esto realmente más estamos como decimos rascándole por encimita obviamente aquí tienes tu casa cuando cualquier aviso o explorar algún tema estamos a tus órdenes y privilegiados de tenerte con nosotros y ya para cerrar nada más te voy a preguntar que por favor o te voy a pedir mejor dicho que por favor mantengas a todas las poblaciones jóvenes en especial hispanas en tus plegarias en estos tiempos tan duros sí sí con todo gusto de hecho tengo planes de expansión para el tema del movimiento a favor de la vida allá en Estados Unidos no solo con jóvenes sino con todos los hispanos que estén por allá estén al pendiente porque vamos a ampliar más el movimiento en defensa de la fe la vida de la familia en Estados Unidos Luis yo soy quien te agradece a ti la oportunidad de compartir esto acerca de tu servidor y el cisne y pues estamos a la orden para servirles queremos que nuestra Santa Madre Iglesia Católica toda ella jerarquía y laicado pues conozca más y más lo que estamos haciendo porque hoy estamos arrebatando almas al demonio que parecían perdidas esto es una obra de Dios no lo digo yo lo dijo un obispo en México así sea Jaime muchas gracias y lo más importante siempre digo viva Cristo Rey viva y viva la Virgen de Guadalupe